¡Oh! ¡Oh! ¡Honel! 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 ¡Ven! ¡Cállete! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Hoy quisiera confesarle que no entiendo su osadía ni para moraría que con su ave parida y con sus plegarias me quiera enseñar se lo piso a su ciro cuando siguió la sotana pero se ve con derecho a hablar de los míos si fuera mala política en nombre de Dios mi vida ¿Quién te ha dado en mi vida? si sangra la herida de su reino ¿Quién se ha querido hablar de muerte? ¿Quién te ha dado en mi vida? 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 ¿Quién te ha dado El dueño de casa Pepe 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 ¿Cuál es tu terreno? ¿Y cuál es tu lado? Por la jerarquía, se me lo hacen Una batalla en plena calle Uniendo planes, lanzando primas Y conquistando la legisla La lucha más callejera Alcalde sin cargar ni nada Pero es algo malo Cuando se le necesita Tiene solo fuego, tenerlo malo Como pérdido abandón Al teclado, hombre, es un piano Es el escenario de aquel viejo mar La luna, lunera, te ayuda a su alma Tanto vida, tanto brotar Las monjas de su largo pelo Chocando al mar y sin bailar Creando nueva simbolía La luna, lunera, te ayuda a su alma La luna, lunera, te ayuda a su alma Pap, 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 papy Me anticipation muchas gracias Para tuena, dunera, te ayuda a su alma Pap, 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 papal La luna, lunera, tuendoc Y sin mí, que aní, por así, que alante, a mi función, sin milagro y sin redentor. Esa voz inventa, gran marido, transformo en canción, de esa luz delirio. Y con el que siempre salvo en todo es darle su voz, recove, recove, susurro y marina y olero. Avenida que te llevan por mis sueños, dentro de esa pituría y de calor. Y con el malo trinta que la de mi es el otro, en el otro lado marido. Y con la gran manzana, un beso un voz. A la calle de libertad, de las armas a ser más grande, a su alegre va juntando el mar. La alegría va en la rodada, sobre la calle sin salida. De la pieza y la parranda, la calle de la alegría. La alegría va en la rodada, de las armas a ser más grande, a su alegre va juntando el mar. La alegría va en la rodada, de las armas a ser más grande, a su alegre va juntando el mar. La alegría va en la rodada, de las armas a ser más grande, a su alegre va juntando el mar. Aplausos. 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 Aplausos.